Un nuevo viaje por los cinco sentidos se estrenó este pasado fin de semana dentro del calendario de visitas guiadas y oferta complementaria. El amplio catálogo de itinerarios por las raíces almerienses y su día a día sumó a sus filas el pasado sábado 28 de enero del Campo al Mercado a Grupo Almería. Esta visita guiada organizada por el área de promoción de la ciudad siguió el camino de los tomates almerienses desde que son recogidos hasta el mercado. Una treintena de personas conocieron los entresijos de la subasta del tomate, degustaron distintas variedades y fueron los sequiados con un pequeño pack para poder continuar saboreándolos en casa. El mercado central fue la última parada de la jornada. En la Grupo Almería estamos encantados con este tipo de actividades, con este tipo de visitas que permiten a nuestros turistas y también a los vecinos de la ciudad conocer mejor una actividad tan importante para nuestra economía, para nuestra sociedad en definitiva como es la agricultura. En la Grupo Almería apostamos por el tomate de sabor, por el tomate raf y vemos como a la gente en general le gusta mucho este tipo de tomate y también lo que hacemos, yo creo que es importante. A las diez y media de la mañana se inauguraba esta ruta que llegaría a sus participantes hasta Grupo Almería, con transporte de ida y vuelta incluidos. Una vez en las instalaciones de la compañía, los visitantes recorrieron de la mano de un guía municipal y de tres miembros de la hortofrutícola las salas en las que se almacenan las diferentes variedades de tomate almeriense. Tras las explicaciones de los expertos sobre todo el proceso de cultivo, la subasta de la verdura, su etiquetado y distribución, los asistentes pudieron realizar una degustación de tomates por cortesía de Grupo Almería. Además, al finalizar la visita fueron todos obsequiados con un regalo, un pequeño pack con tres tomates.